aquí estamos chicos bienvenidos buenas noches para mí vamos a comenzar el directo en el momento que veáis que subo esto es que estoy empezando el directo en el canal de 12 años que tengo de youtube que se llama alex subaru ciencia y tecnología que lo tenéis en recomendados aquí en este canal y también lo tenéis en la descripción de este vídeo directamente el enlace motivo lo que explicaba en el vídeo de hoy que ha sido hoy chicos en el cual en youtube me están comprobando por si los 90 días que tengo sin poder emitir en el canal es algo reversible y podemos seguir emitiendo en este canal así que de momento continuamos emitiendo perdón vamos a continuar pero emitiendo en el canal que no usaba el de alex subaru ciencia y tecnología os espero ahí chicos ahí estaremos ya estoy todo listo a punto de comenzar como podéis ver y de momento si no es así pues cada día tendremos que hacer esto chicos para recordaros que estamos allí así que si veis esto pues tranquilos que vais a estar informados por este canal en el disco en todas las redes sociales que están en la descripción como siempre y seguiremos cuando igual simplemente que en el otro canal que tengo ahí todos los mismos os veo ahí hasta ahorita y gracias ahora os veo